El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al secretario de Estado de Georgia, Pratt Raffensperger, que busque los votos que sean necesarios para anular la victoria en ese estado del mandatario electo, el demócrata Joe Biden. El Washington Post publicó este domingo extractos de audio de una conversación de más de una hora entre Trump y Raffensperger, la máxima autoridad electoral de Georgia. En la conversación, Trump halagó a Raffensperger para luego rogarle que actúe y, ante su negativa, le amenazó con llevarle ante la justicia y presentar cargos criminales en su contra, al mismo tiempo que le avisó de que estaba corriendo un gran riesgo al no aceptar sus peticiones. En un momento de la conversación, Trump llega a decirle, mira, lo que quiero es que busques los 11.780 votos, que es uno más de lo que tenemos porque ganamos ese estado. Trump usó esa cifra porque Biden le ganó por 11.779 votos en el estado sureño de Georgia, que contribuye con 16 votos al colegio electoral, el órgano encargado de elegir al presidente de Estados Unidos. En diciembre, las autoridades de Georgia certificaron la victoria de Biden, que fue el primer demócrata en ganar en ese estado desde que en 1992 lo hiciera Bill Clinton.